Zhang Shao Kang, vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, anunció el viernes que el primer ministro chino, Li Xi'an, asistirá a la ceremonia de inauguración de la primera exposición internacional de la cadena de suministros de China, donde pronunciará un discurso de apertura. Asimismo, aseveró que el primer ministro chino asistirá al Foro Mundial de Innovación y Desarrollo de la cadena de suministros, así como a otras actividades relevantes. También indicó que la ceremonia inaugural se celebrará en Beijing el 28 de noviembre.